hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas este sería el once titular que mandaría puebla frente al américa por la fecha 17 del torneo closura al liga mx 2024 con jesús rodríguez en el arco en la primera línea estaría gustavo ferrares sebastián olmedo efraín orona brian angulo y diego de buen en el mediocampo arrancaría pablo gonzález alberto herrera luis garcía y miguel sanzores y en el ataque estaría lucas cabalini y ángel robles por su lado el equipo del técnico andré jardine comenzaría con luis malagón en el arco kevin álvarez néstor araujo ramón juárez y luis fuentes conformarían la línea defensiva en el mediocampo estaría santiago naveda richard sánchez más arriba jabairo del roso salvador reyes y brian rodríguez y en el ataque tendríamos solo a henry martin este partido se desarrollará en el estadio cotemo este 25 de abril a las 19 horas de méxico cabe resaltar que en la tabla de posiciones puebla se ubica en el último lugar con cinco puntos mientras que américa se encuentra en el primer lugar con 32 unidades un nye mary extendió su contrato con el aston villa a través de su página web el club anunció que llegó un acuerdo con el técnico español para extender su contrato hasta junio de 2027 ojo que en esta temporada se encuentra en el cuarto lugar de la tabla además están en las semifinales de la conferencia siendo ésta la primera vez en 42 años que el club clasifica a una semifinal europea si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo